En todos los lugares que visitamos desde ayer, hoy y mañana, tienen ofrendas a las personas representativas del lugar. Son súper coloridas. Mis amores, vengo a decirles que los sueños se cumplen. El año pasado, después de que vi la película Coco, me dieron unas ganas impresionantes de visitar México en el Día de Muertos. Y hoy, primero de noviembre, estoy aquí en Ciudad de México. Les voy a mostrar. Aquí en la casa de mis amigos, tienen el altar de las personas que han muerto, que quieren, que admiran, que hacían parte de la familia, de amigos y demás, para recordarlos. Y abajo están las fotos de mis abuelitos, de algunos tíos que han fallecido. Porque hoy no es un día triste. Hoy es un día donde celebramos que esas personas vivieron, que estuvieron aquí y que en algún momento nos vamos a encontrar. El Día de Muertos realmente son dos días. El primero de noviembre y el dos de noviembre. El primero de noviembre se recuerdan a los niños muertos. Y el dos de noviembre es el día de todos los muertos. En México hay muchísimas actividades especiales para hacer en el Día de Muertos. Una de esas es ir a comer pan de muerto. Un alimento muy popular en esta fecha. Mis amigos me llevaron a una feria del pan de muerto. Y nos comimos la comida de muertos antes de irnos al Panteón. Aquí tenemos un pedazo de pan de muertos con chocolate. Y este pancito es un pan dulce de mantequilla, pero cubierto en azúcar. Este es el tradicional. Y hay unos más gourmet rellenos de otras cosas. Miren, este es el pan de muerto tradicional. Y según lo que nos explicaron, estos son los huesitos cruzados del muerto y el círculo es la familia reunida alrededor de él. Además del pan de muerto, hay muchos otros elementos que hacen parte de la simbología de esta fiesta. Algunos de los más representativos son el papel picado, que es típico de México y se usa también en celebraciones como la Navidad. Y simboliza un puente entre la vida y la muerte. Las flores, sobre todo la de Cempasúchil, que es una flor de color naranja de 20 pétalos y sirve de guía para los muertos de regreso al más allá. Como ustedes saben o de pronto han escuchado, en el día de muertos, los muertos pueden salir del más allá y visitarnos en nuestro mundo y luego deben regresar. Otro elemento son las calaveras de azúcar o de chocolate, que representan el espíritu de cada uno de los difuntos de la familia. También es común agregar sal en los altares, que ayudan a purificar las almas de los niños. Y también poner la comida favorita de cada difunto en su altar. El Día de Muertos es una celebración de las comunidades indígenas mexicanas. Y precisamente es eso, una celebración. Al contrario de Halloween, que la gente se disfraza para espantar las almas que llegan en ese día a la Tierra, en el Día de Muertos se celebra que ese día están esas almas aquí con nosotros y se comparten. Vamos a tener a una invitada especial, mi amiga Cintia, que nos va a contar un poco más del Día de Muertos. Hola a todos y todas. Bueno, como le decía un poco a María, este día, bueno, mañana y el viernes van a ser muy especiales, porque aquí en México se celebra lo que es el Día de Muertos y el Día de Todos los Santos. Entonces, básicamente en esos dos días nosotros recordamos a nuestros muertos y muertas, pero de una manera muy especial, porque en realidad los celebramos, como ya lo dijo María, y es una forma de tenerlos siempre presentes, ¿no? Entonces, pues elaboramos toda una serie de cuestiones, como por ejemplo los altares o ofrendas, que ya les estaremos enseñando próximamente. Y ahí se ponen una serie de elementos que tienen un significado especial, como está el pan de muerto, o como están sus platillos favoritos, como está la flor de San Pazúchil, que solo es para esta época. También se ponen velas, que significan como la luz que guía los muertos al camino, para que lleguen a descansar. Y pues, entre otra serie de elementos que también son muy especiales, pues bueno. ¿Tú en tu casa haces altar? ¿O realmente no es una costumbre tan propia? No, sí. Regularmente intento hacer cada año un altar, y pues pongo a mis seres queridos, que básicamente son mis abuelos, o a una persona que yo haya admirado de alguna forma, ¿no? Que también ya haya fallecido. Ok, eso es chévere, eso que nos dice Cintia. No solo celebramos a nuestros familiares, sino de repente tú eres un seguidor fiel de Frida Kahlo, puedes poner a Frida Kahlo en tu altar, puedes poner a quien quieras. A una persona que tú admiras de alguna forma, ¿no? También es una forma de tenerlos presentes y eso es algo especial también. Muchas gracias, Cint. De nada. Un globito. Una actividad común en el Día de Muertos para las personas que viven en Ciudad de México es visitar en la noche la colonia Coyoacán, una de las más emblemáticas de la ciudad. La gente va disfrazada y los niños piden calaveritas de azúcar. Miren, toda esa gente pidiendo calaveritas, niños y adultos disfrazados. En el Día de Muertos también es común que las familias mexicanas visiten los panteones y adornen las tumbas de sus muertos. Muchos pasan la noche con ellos y comparten en familia ese momento. Estoy en uno de los panteones más grandes de la ciudad de México. Está haciendo un clima horrible, no ha hecho sino llover, así que esa es una de las razones por las que no hay casi gente. Pero también me cuentan mis amigos que en la ciudad la costumbre, así como la película Coco, no es tan arraigada como en los pueblos. Dicen que aquí a unas horas en Ciudad de México está Nisquic, donde es impresionante la cantidad de gente que pasa las noches en los panteones acompañando a sus muertos. Bueno, el clima ha hecho que poca gente esté en el panteón. Miren, el cielo está tapado, no ha hecho sino llover. Pero pueden ver varias tumbas decoradas con las cosas y los símbolos típicos que hemos visto propios de esta celebración. Sobre todo la flor de Sempasuchi. Sueltan los pétalos, porque esta flor es la que también guía a las almas. No sé si se vieron Coco, pero en Coco dicen que en el mundo al que pasas después de que mueres, estás mientras te recuerden, tú vives mientras te recuerden. Y aquí vemos tumbas abandonadas, tumbas súper decoradas que sus familiares estuvieron ayer o estuvieron hoy. Y no sé qué vaya a pasar después de la vida que conocemos acá, pero indiscutiblemente sí te genera una sensación de tristeza ver el olvido. El olvido, ¿por qué es eso? Es el olvido. Mis amores, espero que hayan disfrutado tanto como yo el haber conocido un poco más de esta fiesta tan grande que es el Día de Muertos. No olviden suscribirse a mi canal de YouTube porque todas las semanas tenemos videos nuevos. Esto fue Español con María. Un besito. Un besito.